¿Cómo me enteré del curso? Pues de un grupo que tenemos de WhatsApp de docentes, la señora rectora hizo una publicación promoviendo el curso y pues lo leí y pues me interesó muchísimo ya que soy ingeniero y pues ingeniero electrónico y me gusta pues mucho esta parte de la programación y tecnología. En este curso me ha parecido pues excelente la parte pedagógica ya que muchos de esos cursos que yo había hecho manejaban la parte tecnológica, que aprenden mucho de programar y todo, pero no la parte pedagógica. Se me surgió la idea pues de crear un curso que lo llamé Programación para niños y niñas en pensamiento computacional. Estoy trabajando ya con 20, ya llevamos mes y medio en este curso y las mismas estrategias que es vincular mucho a las niñas, se las ha motivado y se han motivado mucho a estas niñas y precisamente ellas han sido las que han mostrado más resultados en este curso. En programación para niños y niñas, aparte de la parte tecnológica, está muy bien afianzada la parte pedagógica, con muchas estrategias, entre ellas tenemos el manejo de grupo, dan estrategias de cómo preguntar, de cómo hacer con un lenguaje inclusivo, donde se tenga en cuenta a las niñas, esta participación. ¡Gracias! exciting Gracias por ver el video.